Florentino Torres Sonido Cumbia Latina Atlixco Puebla, México Y esto es ¡Vámonos, Rikis! ¡Toke! ¡Nos vemos en el próximo aniversario! ¡La Cámara de Champera! ¡De los hermanos Rojas! ¡Allenio! ¡Vámonos, Rikis! ¡Sagranos parejas y señores para toda la bandota hoy presente! En esta buena noche, en la famosísima coronita Asbury Park, Nueva Jersey ¡Escucha! ¡Danza! ¡Bucali! ¡Cumbia! ¡Vámonos, Rikis! ¡Saboroso! ¡Ahí llegó la famosísima Rainita López! ¡La platina! ¡La colochita del sabor! ¡Venga! ¡Saboroso! ¡La danza Pocali! ¡Los hermanos Rojas! ¡Ahí en New York! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Saboroso! ¡Venga! ¡Pisa! ¡Sos! ¡Suavecito! ¡Suavecito con sabor! ¡De regreso! ¡Alex Rivera! ¡La danza Pocali! ¡Y para más perros! ¡El perrote de Nueva York! ¡Eso es Tony! ¡La cámara chambera! ¡La que sí chambera! ¡Los mejores videos! ¡Pues YouTube! ¡Venga! ¡Y Soundclone! ¡La masa se prenda sin parar! ¡La danza Pocali! ¡Fue con los tomos a bailar! ¡Levantando la mano! ¡Perezo! ¡La danza Pocali! ¡Chévere que chévere! ¡Disco móvil Pensilvania! ¡Vamos a bailar! ¡El oso mayor! ¡Sapocal! ¡Chévere! ¡Hoy sonido ninja! ¡Sapocal! ¡Sonido Carrasco! ¡Sonido Ray de 49! ¡Sonido Johnson! ¡Y una vez más! ¡El infamoso y clínico! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡La dinastía Gutiérrez! ¡Ya viene por ahí el señor Fausto! ¡Potencia Latina! ¡Sí, señor! ¡Y su servidoso sonido cumbia latina! ¡Chiccucho de las cabinas! ¡Y el saludo! ¡Ay, la doja! ¡Para Stephanie! ¡Ay, la doja con su voz! ¡No se creen! ¡Y la pequeña Nayeli! ¡Ya llegaron todos mis adicados! ¡En la famosísima salomita! ¡Azulipano Yerzi! ¡Ah, chingados! ¡Ese es Estillo de Rumba! ¡El más chingón! ¡Le doy con Nueva Yerzi! ¡Venga! ¡Escuchen! ¡Savoso! ¡A todo les da! ¡Los Pocaleros! ¡Cumbia! ¡Ay, cabrón! ¡Los Pocaleros! ¡Sabrosos! ¡Cumbia! ¡La pina! ¡Con esta pina que te voy a presentar! ¡Quiero que toda la gracia se prenda sin parar! ¡La danza Pocallito! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Levantando la mano! ¡Te chévere sonará! ¡Lanza Pocallito! ¡Chévere que chévere! ¡Florentino Pórez! ¡Vamos a bailar! ¡Sonido cumbia latina! ¡Atlisco, Puebla, México! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cumbia para Oliver! ¡Preguinen! ¡Pero que te voy a presentar! ¡Quiero que toda la gracia se prenda sin parar! ¡Toda la mandota! ¡Toda limpo y vamos todos a bailar! ¡Levantando la mano! ¡Que chévere sonará! ¡Danza Pocallito! ¡Chévere que chévere! ¡Danza Pocallito! ¡Vamos a bailar! ¡Danza Pocallito! ¡Chevere que chévere! ¡Danza Pocallito! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! Y el saludo se va para Estefany, La Secre y la pequeña Enagieli. Y el saludo se va para Estefany, La Secre, 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 La Secre. Y el saludo se va para Estefany, La Secre, La Secre, La Secre, La Secre, La Secre, La Secre. Y el saludo se va para Estefany, La Secre, La Secre. Florentino Torres, sonido cumbia latina, Atlixco, Puebla, México. ¡A unos riquis! Y ya llegó la famosísima. Escuchen, todo el staff, los pocaleros. La nena chaparrita es de la poblanita. Cautizada como la poblanita chapina. ¡A unos riquis! ¡A unos riquis! ¡A unos riquis! Y esto es para el famosísima. Los infamosos de la nueva era y los pocaleros. Último pedacito ya se va. La cumbia pocalera. Desde la urbe de Chirro La Cámara de Chambera La Cámara de Chambera Ay mamachita Ya no va Suavecito Suavecito con sabor ¿Se va? Hasta ahí quedó, sí señor, hasta ahí quedó Se fue la danza por Cali Para toda la banda, hoy en esta Buenas noches, saludando a la poblanita A la poblanita Chapina, por ahí viene en camino ya Viene a cien por hora, dice Así que saludos a toda la banda Seguimos avanzando, seguimos avanzando Chamacones, buenas noches Buenas noches, ¿cómo les va? Los que están llegando